En la planta experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, que funciona en la ciudad de Bariloche desde hace 18 años, un equipo de científicos y técnicos trabajan en el mejoramiento forestal, tanto de especies introducidas como nativas. El INTA tiene desde hace algunos años un proyecto nacional que incorpora otras regiones en lo que se denominan proyectos integrados y esas otras regiones son el Chaco, el Parque Chaqueño, donde estamos trabajando también con especies nativas del género prosopis, los algarrobos, y las selvas subtropicales, donde estamos trabajando esencialmente con especies del género cedrela, los cedros, y con Araucaria angustifolia, el pino paraná. Es decir, que hay toda una nueva visión institucional que incorpora el trabajo con especies forestales nativas desde dos conceptos principales. Uno es la domesticación para la producción, pero por otro lado también la conservación del recurso genético forestal nativo, con muchos estudios de diversidad genética, determinando y detectando dónde están las poblaciones con mayor diversidad. Y en Isla Victoria, Parques Nacionales, está desarrollando toda una tarea de recuperación de algunos sectores degradados, entre ellos un sector de un bosque de rayanes, que nosotros tuvimos acá, digamos, a modo de colaboración, la posibilidad de hacer esas plantines. Lo que hacemos nosotros acá es la recepción de las semillas, la cosecha y la recepción, hacemos un estudio previo de las semillas, las catalogamos por especie, obviamente, y por calidad de semillas, y se producen las plantas acá, se llevan a campo para reforestar y se produce una venta, en cierta manera, ahora muy mínima, porque es algo bastante nuevo y estamos avanzando de a poco. Podemos hacer reconversión de bosques, donde tenemos bosques implantados de pino, ponderosa o pino oregón, podríamos reconvertir ese bosque y poniendo estas especies, roble o raulí, bajo ese bosque, y una vez que tenemos el bosque primario, que vendría a ser el pino, podríamos después tener el bosque secundario, que es nativo, y obviamente embellecemos nuestro lugar.